Si extrañaban el mundo de John Wick, quédense tranquilos que llegó El Continental, la historia que cuenta el origen del icónico hotel para asesinos de la saga. Soy LMAI y hoy te resumo el primer episodio de El Continental. La historia comienza con un flashback de 1955 en Nueva York, con dos menores sentados en una comisaría, los famosísimos e icónicos personajes Frankie y Winston Scott. Winston cometió un crimen, pero su hermano Frankie asume la culpa y lo convence de que él no fue, a pesar de estar nervioso y llorando. Ahora estamos en algún momento de la década de los 70 y vemos a Frankie ya de adulto, que anda disfrutando de su sexualidad en la fiesta de Nochebuena en El Continental. Lawrence, un guardia de seguridad del hotel, le hace un llamado de atención. Frankie se mezcla en la fiesta y le hacen saber que Cormac, el actual administrador del hotel, lo espera en su mesa para hablar con él, frente a un grupo de gente. Cormac afirma que desde muy chico lo tomó bajo su protección. Después de asegurarse de que las personas importantes de la fiesta y varios otros invitados lo ven, Frankie sale del hotel, llega a la estación de tren para encontrarse con su compañero, los cuales permanecen inmóviles hasta que las demás personas se toman el tren y quedan solos. Cuando el tren se va, Frankie y su compañero bajan a las vías donde sacan una escalera, que usan para abrir una especie de cloaca. Esa cloaca que va desde el túnel de la estación del tren, conecta con la antigua presa de monedas ubicadas en el hotel El Continental, que pertenece a Cormac. Mientras los fiesteros reciben el año nuevo, Frankie y su compañero aprovechan la distracción para abrir la caja fuerte de Cormac. Entonces cuando el reloj marca el acero, un tren pasa por el túnel y logra abrir la caja fuerte, además de hacer un agujero en cada piso para que los hombres puedan subir. Cuando Frankie logra estar frente a la prensa para llevársela, su compañero o socio se devuelve en contra e intenta robársela. Frankie le hace saber que no será fácil salir de ahí, pero aún así el socio está decidido a traicionarlo. Frankie empieza a disparar y los tiros no se quedan en el lugar, traspasan el techo y matan a una serie de invitados, incluso al DJ de la fiesta. Entonces aparece un grupo de musculosos contratados por Cormac, con las armas cargadas que se dirigen a la caja fuerte, donde se encuentran a Frankie en el acto. Cuando la alarma roja de la caja advierte, Frankie dispara a un extintor para escapar por el mismo hueco de la entrada. Los hombres de seguridad disparan sin tener resultados y van a buscarlo. Naturalmente comienza la secuencia de una pelea, Frankie elimina a todos los que están dentro, los disparos van y vienen, cada tanto conecta grandes puñetazos, a uno los hace volar por el hueco central de las escaleras. Y Lorenz le pide que se detenga, pero sigue peleando hasta que se queda sin balas y logra escapar por una de las ventanas con la prensa de monedas. Uno de los hombres de Cormac le dispara, pero Frankie está escondido entre un montón de basura y cuando el hombre está recargando su arma, para seguir disparando, llega Jen para matarlo y salvar a Frankie. Los únicos sobrevivientes le disparan al auto, pero finalmente logran escapar. Ahora nos ubicamos en Londres, vemos a un Winston adulto sentado en una mesa con algunos caballeros mayores. Winston es todo un financiero, está intentando convencer a un hombre en particular para que invierta en su idea de hacer estacionamientos. Pero como toda persona tacaña con plata, el hombre no está convencido en invertir porque desconfía de él y su empresa. Entonces llega la esposa del hombre, la señora Davenport, quien parece que es la razón por la cual el hombre no quiere aceptar. Después de intentar persuadir y convencerlos, Winston logra que el señor Davenport firme el trato. Y como un hermano es peor que el otro, nos enteramos que Winston tiene una aventura con la señora Davenport. Después de tener relaciones, Rosalind se va a duchar y Winston nota movimiento en la ventana y la puerta abierta. Cuando se acerca a ver, lo sean y lo sacan del hotel en un carrito de lavandería. Mientras tanto, Cormac amenaza a sus secuaces por no localizar a Frankie y la prensa de monedas. Incluso ordena a uno de ellos a que salte por el balcón más cercano. Winston es llevado al continental para reunirse con Cormac, quien le habla sobre el elemento tan importante que robó a Frankie. Y le ordena que lo encuentre antes de que lo mate. Winston no quiere tener nada que ver con Cormac ni con su mundo. Y aunque dice que ya no le importa a su hermano, hará lo necesario para protegerlo. Porque sabe de lo que es capaz Cormac, de esta manera le dice que no lo hará y se va del hotel. Más tarde, KD y Maiwen tienen relaciones antes de comenzar el día. Ella trabaja en la policía y parece que él es su supervisor. Ah, y Maiwen está casado. Así que este es territorio de aventuras, pero todo el mundo parece contento con ello. Luego conocemos a Miles, Lowe y Lemmy. Quienes están en el suelo con un arma, juntándolos junto a otras personas. Debido a que un mafioso que además es sexista y racista quiere matarlos. Afortunadamente cambian las cosas, masacrando a todos los presentes excepto al líder de la mafia. El mafioso se dirige al hotel El Continental y KD lo viene persiguiendo todo el camino, además de sacarle fotos. Pero cuando intenta seguirlo dentro del hotel, Maiwen le impide la entrada porque es peligroso. A continuación, Winston se reúne con Charlie para averiguar dónde está Frankie. Él solo sabe de que existe un rumor de que está negociando armas con algún amigo de guerra. Entonces, Charlie le presta su auto para que conduzca por la ciudad. Pero cada vez que lo estacione, debe cubrirlo porque el auto es su verdadero amor de su vida. Mientras tanto, Lou habla de que está cansado de todas las cosas de la mafia. Y Miles inciste que esta transacción será la última porque será una gran ayuda para su negocio. Pero Lou solo quiere mantener a flote su negocio de karate con métodos legales. Entonces llega Winston en su increíble máquina y entra al negocio de karate. Inicialmente comienzan a coquetear hasta que Lou descubre que es el hermano menor de Frankie. Frankie solía trabajar con ellos, pero los abandonó y existe tal rencor. Winston la apunta con un arma cuando escucha disparos afuera y la obliga a que lo lleve a donde está Miles y Lemmy. Lou le saca el arma a Winston. Ahora los dos hermanos lo apuntan con un arma. Miles y Lemmy no le creen que sea su hermano. Entonces Winston empieza a contar datos sobre él y un hecho que solo él sabría, lo que hace que los hombres bajen la guardia ligeramente. Miles les cuenta que Frankie debía recoger la compra de armas una noche, pero no apareció y Lemmy terminó recibiendo un disparo. Le cuenta que podría estar en el Alphabet City, el antiguo territorio de los hermanos. Una mujer ordena a un secuaz a golpear al socio de Frankie porque quiere saber cuánto recibió este hombre por intentar frustrar los planes de Frankie. Ella le cuenta sobre la prensa de monedas y el valor que tiene en el hotel. Información que dice ser privada, pero luego le manda matar. Más tarde, KD entra al continental. Nota que todos los clientes se comportan de manera extraña. Al intentar conseguir una habitación, todas están reservadas así que simplemente se marcha, pero sus sentidos arácnidos hormigueaban mientras estaba en el hotel. Luego Winston entra a un teatro abandonado donde encuentra un maniquí sentado en la primera fila con la palabra escrita en su frente. Ese maniquí está disfrutando de unos dibujos animados en una pantalla de cine, pero de repente Winston es colgado en el aire mediante una soga. Es Jen quien está detrás de todo esto. Frankie al ver quién es su presa, libera a Winston. Jen desconfía de Winston porque cree que está con Cormac, pero Frankie está algo dispuesto a escuchar lo que su hermano tiene que decir. Winston revela que Cormac lo está persiguiendo a él y a la prensa de monedas, motivo por el cual empezó a buscarlo, pero no quiere hacer nada por Cormac. Sugiere que abandonen el teatro y busquen un lugar mejor para esconderse. Winston le dice a Frankie que es rico y que puede darle suficiente dinero para desaparecer para siempre. Su conversación se interrumpe cuando los hombres de Cormac asaltan el teatro, pero el trío escapa justo a tiempo con la prensa de monedas. Winston los lleva a casa de Charlie, donde es seguro. Ahí nos enteramos que Frankie y Jen están casados y esperan formar una familia pronto. Mientras tanto Cormac le pide a Sharon, su asistente, que llame a los gemelos para eliminar a Frankie. Los gemelos son Hansel y Gretel, a quienes desea contratar Cormac para otra misión. Mientras se ducha, Katie escucha un sonido en su apartamento, pero al ver, encuentra un documento que dejó Maywen sobre Frankie. Por el documento descubre que Frankie abandonó el ejército y fue arrestado cuando era niño. En lo de Charlie, Winston y Frankie se pelean porque empiezan a sacar los trapitos al sol. Winston siempre se sintió abandonado por Frankie, quien lo alejó. Frankie insiste que él lo hizo para proteger a Winston y asegurarse de que tuviera una buena vida. Entonces Jen descubre que uno de los hombres de Charlie los traicionó y llamó a Cormac para informar sobre la ubicación de Frankie. Winston, Frankie y Jen dando inicio a una persecución de autos, su vehículo choca una vez que regresan a la ciudad, pero se escapan rápidamente por el edificio. Y no pasa mucho tiempo para que Winston y Frankie le den la vuelta a sus potenciales captores. Mientras tanto, los gemelos vestidos de manera idéntica con cortes de pelo a juego suben al ascensor para matar a Frankie. Luego Frankie, Winston y Jen suben al techo para irse en helicóptero con la prensa de monedas en la mano. Mientras Hansel y Gretel disparan desde la terraza, logrando lastimar a Jen. Luego le disparan al piloto del helicóptero, pero él aún puede volar dicho helicóptero. Mientras están en el aire, Frankie se da cuenta de que pase lo que pase, Cormac siempre lo persiguirá. Y eso implica que Jen y Winston estarán constantemente en peligro. Les pide que se cuiden mutuamente y que trabajen juntos. Luego toma la prensa de monedas y salta del helicóptero. Frankie se encuentra en la cornisa del edificio preparado para saltar, pero Hansel y Gretel se salen con la suya y le disparan en la cabeza. Cormac recupera la prensa de monedas y en lugar de conseguir lo que quiere, encuentra una estatua de mono que le saca el dedo. Winston llama a la puerta de Miles y Lou mientras sostiene a Jen. Cuando responden, les dice que necesita armas y muchas. ¿Esto significa guerra? Si te ha gustado el video no olvides en suscribirte, darle like y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video de resúmenes.